Hola pilotos, prepárense para disfrutar del nuevo contenido de guarros en el canal de Turbo Commander Arrasa, arrasa con el Turbo Commander Hola que tal chicos, hola a todos, les saluda su compa y amigo Turbo Commander Que onda mi brother, como están, espero que estén muy bien, aquí estamos nuevamente con otro video mapa para el canal En esta ocasión me encuentro en T-Server y voy a mencionar tres nuevas cosas que hay en T-Server La primera, el mapa Shenzhen ya está remasterizado Ya está más que listo para salir al juego regular de lo que jugaban mis bros Ya está el nuevo mapa ya remasterizado, Shenzhen Y la segunda, es que hay una nueva arma, que es una metralladora que hace disparos de proyectiles de energía Hace un daño de 15 mil, un alcance de 600 metros Eso quiere decir que es una arma camper La duración de efecto 5 segundos, tiempo de recarga un solo segundo Un solo segundo no es nada, es mejor que lo hubieran puesto infinito Si o no mi bros, como el Atomizer, un ejemplo La acumulación de efecto es de 130% Esta arma hace disparos de proyectiles de energía Tras disparos, disparos llega a un cierto por ciento Donde hace el efecto de lockdown, donde paraliza al enemigo Lo deja paralítico sin hacer nada, no puede ni siquiera mover los ojos Así como lo ven mi bros Así es esa nueva arma, vamos a ver ahorita que tal pega Y la siguiente que trae este server, es que han creado una nueva nave Una nave que hace daños al enemigo y los deja congelados por un buen ratito Esta nave hace un daño de 11 mil 500 Duración de efecto 6 segundos Modificador de velocidad de carga 48 segundos Esta nave tira el efecto, el daño Congela a los enemigos, a la vez los ralentiza Los hace más lentos los enemigos En lo que están en ese radio De lo que es del efecto de la nave Están recibiendo daño tras daño Y entre más tiempo estén ahí Más daño están recibiendo los robots o los titanes Es casi parecido como la nave Orion Es una nave que hace daño La otra nave Norlight Es de apoyo que repara al robot o al titán Y también te apoya con el escudo Angis Y por lo que veo también de esta nueva nave Solamente tiene para un Repair Y escudo Angis Es lo único que tiene mis bros ¿Cómo la ven mis brodies? Ok, vamos a ver Vamos a usar a Ravana Mira nomás La chulada de mapa ya remasterizado ¿Cómo la ven mis brodies? ¿Les gusta o no les gusta el nuevo mapa remasterizado? Ahí van los disparos Ahí está Es lo único que tiene Recarga un segundo Recarga Un segundo Es lo que hace Ahorita vamos a ver los disparos En verdad Chetadísimo que esté esta arma No lo veo tanto así Pero Lo veo falta ver En los futuros Pruebas Ok, vamos a ver Vamos a dispararle Cuidado Cuidado Hulburne Cuando veo Hulburne De volada Que es lo que se De lo que se me viene a la mente Que es un hacker Creo que es lo que Se ve mucho Que usan los hackers Hulburne Pero ya han cambiado Ya Ahora usan Fenrir Ahora usan un Arturito En fin Los hackers Han avanzado mucho En el mundo de Warrods Wow En esta parte No me había dado cuenta Mis bros En la parte de arriba ¿Cómo está Shenzhen? Le han cambiado El escudo Que trae El mapa Se ve genial Ahí está El efecto Del lockdown Vamos a reparar Un ratito Bien, bien A ver si llega a explotar Antes de que se me acabe Oh, rayos Bueno, ni modo Vamos a usar a Glitch Pero nomás Qué chulada Ya está Como reventado O lo reventaron Pero también Hicimos un poquito De daño Con esta nueva arma Ok Vamos a ir por este lado Le estamos dando Como podrán ver No está haciendo Tanto daño Pero le vamos a tirar El poder de la nave Vamos a ver El poder de la nave Ahora lo vamos a ver Vamos a ver Está El poder de la nave Esto es lo que está haciendo La nueva arma Que digamos Que me deje sorprendido La neta es que no Pero todavía falta ver Como lo vuelvo a repetir Bien 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 Ok Por acá Bien Ya se lo llevaron Bien 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 Ahí está Así no nos quedó me reventó ok vamos con la siguiente miren nomás esta equipación no sé como que siento que va potente 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 miren nomás mi bros a por el poder de la nave por el poder de la nave miren nomás que chulada usando las habilidades de Hemdall rayos ya casi lo tenía ahí va ahí va bien bien salieron me apoyaron excelente vamos a apoyar ahora a ellos bueno en que lado vamos a avanzar creo que voy a avanzar por este lado si voy a frente me van a terminar reventando vamos a avanzar más rápidamente a toda velocidad a toda marcha miren nomás que chulada tengo al titán pero lo estoy pensando si mejorarlo o esperarme a que llegue el nuevo titán Indra y mejorarlo no sé mi bros no sé que piensan mejorarlo a Hemdall o a Indra a ustedes cual prefieren mi bros bien 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 miren nomás quien está por acá a por él mira nomás parece el mismito infierno con este ejemplo con esta equipación muévete insecto cuidado 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 pensé que iba a venir por acá vamos a toda velocidad a toda marcha ahorita que sientamos los ments el mismito y fierro va a sentir mira nomás el poder de la nave mira nomás donde es corre 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 mira nomás me dio cura eso de ver a a Noditz vaya 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 el poder de la nave a invader esto fue todo por hoy mis brodies que tal les pareció T-Server bueno mis brodies espero que les haya gustado este nuevo video más para el canal esta traes nuevas informaciones de T-Server mapa Shenzhen remasterizado nueva arma al estilo Viper pero en versión mediana llamada Finder y la siguiente la nueva nave la congeladora Frost's Corn como la ven chula de nave bueno mis bros se me cuida mucho y nos vemos hasta la próxima chao chao chula chula ¡Suscríbete!